En lo que respecta a la evolución clínica de los pacientes hospitalizados derivados de la explosión de gas, continuamos con siete pacientes hospitalizados, tres se encuentran graves dentro de estos tres graves. Continúa Pedro de 43 años de edad intubado, muy grave con diagnóstico del gran quemado y cuatro pacientes delicados. Tenemos a un paciente en la unidad pediátrica de quemados y va evolucionando satisfactoriamente y seis pacientes en el hospital de traumatología y ortopedia, todos continúan con sus manejos, son aseos quirúrgicos, colocación de aloinjertos y terapia hidratante y de antimicrobianos, gobernador.